El deseo es un animal Que vive en las entrañas Como toda mesia visceral Debora todo el tiempo Llevo un día que solo nos queda la piel Y nos aumenta Conteniendo un vacío tuposo y desorbitado El río es un animal Que vive en el pecero Como toda mesia pasional Suciona todo el tiempo Llevo un día en que solo nos queda la piel Y nos aumenta Conteniendo un vacío tuposo y desorbitado Música Que un día alguien pronuncia tu nombre Y te pulverizas en el aire Que un día alguien pronuncia tu nombre Y te pulverizas en el aire Y te pulverizas en el aire Y te pulverizas en el aire ¡Bien! Es un poema hecho metal Es impresionante Y aparte es el sueño de mi vida Y escribí la letra de un rock and roll ¡Gracias!